El pueblo televidente, todos los hogares, todos los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas nicaragüenses. Gracias por aceptar nuestra invitación para conversar hoy de varios temas. Y quisiera comenzar, porque bueno, toda esta semana ha sido de hablar, de recordar el legado, el diario político, cómo ese diario político del general Sandino está vivo y actual. Es actual, absolutamente actual. Está vigente y por eso es que nosotros vemos a un general Sandino que es un profeta. Nuestros grandes héroes universales, como es el caso de Rubén Darío y como es el caso del general Sandino, son profetas y marcan un camino y nos van enseñando el actuar en cada momento. Si tuvimos la oportunidad, nosotros recogimos y entregamos del acuerdo, ese acuerdo histórico de 1927, en noviembre del 27, que habla el acuerdo sobre los traidores a la patria. Pero ¿cuánta vigencia tiene? Si pareciera que lo estuvieras leyendo, para todos los traidores de hoy, pues la misma vigencia tiene el que nosotros tomemos decisiones sobre esta gente vendepatria. Entonces Sandino, pero no solo eso, pues, esa es una muestra, para muestra un botón. Pero tenemos un Sandino que nos está enseñando todo este camino que llevamos, que tenemos que estar pendientes de los aspectos económicos, de los aspectos políticos, del bienestar de la población nicaragüense, del sacar, de luchar por salir, por derrotar la pobreza, por salir de la pobreza de la población nicaragüense. Y Sandino lo pensaba y lo decía. Es un Sandino actual y nosotros tenemos que levantar con orgullo esa bandera de este héroe nacional que ha delineado totalmente nuestra patria nueva. Eso es lo que sentimos. El general Sandino, a propósito de esa proclama de 1927, donde dice son traidores a la patria aquellos que respondan a intereses extranjeros, en realidad, como que fuera el día de hoy. Como que fuera el día de hoy, absolutamente. Y en cada uno de los puntos es como que fuera el día de hoy. Aquellos que vayan a pedir la intervención en los asuntos internos, como que está viendo cada uno de los pasos que estos malignos dieron en contra del pueblo nicaragüense. Entonces, tiene una vigencia completa. Y es un Sandino que ahora nosotros lo tenemos que ver a la luz del tiempo, a la luz del año, con la espiritualidad que significa. Yo por eso me refería a la espiritualidad. Porque ese conjunto de valores que se fueron formando, Sandino los recoge. Pero Sandino recoge esos valores y cuando vos lees a Darío, y los identificas en Sandino. Cuando ves a Celedón y lees lo que pasó con Celedón, los identificas en Sandino. Y así, desde el tiempo que todavía Nicaragua no era Nicaragua, desde el tiempo de Irangén. Entonces, se fue juntando una espiritualidad que solo nicaragüenses, hombres muy especiales, logran recoger, yo le llamo, toda esa divinidad, toda esa espiritualidad y sintetizarla. Por eso es que vos ves un Sandino, con 30 hombres, tan frágil pero tan poderoso a la vez, que se para frente a un imperio yanque y dice, venid, lea de morfinómanos. Aquí estoy, estoy dispuesto a derramar la sangre por mi pata. Entonces, vos te das cuenta y cómo es capaz. Pues esa fuerza está recogida en Sandino. La que recoge Carlos en ese diario político y que posteriormente el Frente Sandinista, Daniel Rosario, y todos vamos caminando para construir esa patria cada vez mejor. Es mucho sacrificio, es mucha sangre, es mucha alma, mucha espiritualidad, pero ahí eso nos da la fuerza para seguir adelante. Esos traidores de 1927, la traición que le hace los Somoza, la extinta Guardia Nacional al general Sandino, asesinarlo, agarrarlo, capturarlo cuando viene bajando de la loma, los que se prestaron a eso y después van al Congreso, los conservadores granadinos, y dicen, hay que amnistiar a Somoza, ¿verdad?, y ya olvidar esto. Y después los Adolfo Díaz y los otros que siguieron pactando y entregando la soberanía de Nicaragua, son los mismos apellidos de hoy. Son los mismos apellidos porque, ¿cuánta razón tenía y tiene vigencia? Sandino cuando decía, mi mayor honra es venir de los oprimidos, mi mayor honra es ser de los humildes, de la sangre india que llevo. ¿Por qué? Porque, es decir, los herederos de la corona española que se transformaron en oligarcas conservadores, que fueron vendepatia, que llamaron la intervención, que fueron la apertura para destruir la revolución liberal, para atrasar este país, esos mismos chamorros, todos esos apellidos son los mismos, que han seguido defendiendo esos pensamientos que son una oligarquía rentista. Es decir, es esta gente que cree que vienen de los reyes, y el comandante lo decía con tanta claridad, es decir, vienen de los reyes porque los reyes tienen el derecho de vivir del pueblo y de vivir, que los mantengan, que esos son los reyes en todos esos países donde todavía hay monarquía. Dicen que vienen de la divinidad y entonces tienen derecho a gobernar. A gobernar y además a que los mantengan y son parias, que los tienen que mantener. No, entonces esos mismos se les acabó y esos mismos traidores de ayer son los mismos de hoy, toda esa oligarquía y son los mismos apellidos. El hilo más claro es el chamorro, pues, es decir, el chamorrismo, es decir, y el mencionado por Sandino de esa forma, y de los conservadores y la oligarquía conservadora, ven de patria. Y ahí está, pues, cuando vos buscás y ves qué apellidos eran, por ejemplo, los que en nombre y en alianza con los gringos asesinaron a Celedón, ahí ya estaba un chamorro, ese era el traidor de ese momento. Emiliano Chamorro. Emiliano Chamorro. Y comenzás a revisar y cuando ves quiénes son los apellidos de las damas granadinas que firmaron agradeciéndole a William Walker su intervención y su filibusterismo, ahí están los apellidos, los mismos apellidos. Es decir, esta es una cosa que, y Sandino es especialmente claro cuando dice, mi lucha es una lucha de nación y de raza. Fíjate que lo dice claro. Y después, y por eso es que hoy vengo haciendo esa comparación y leyendo a Darío, cuando Darío, en la parte que he leído y leí, donde Darío dice claramente, es decir, no vamos a compaginar nunca, este es un problema de raza, siempre nos van a ver los yanquis como menos a nosotros. Eso dice Darío en mil ochocientos noventa y tanto. Y Sandino dice después, mi lucha es una lucha de nación y de raza. Es decir, estamos claros de que esta es una lucha histórica, que vamos avanzando, que vamos en un camino que está señalado por todos estos profetas nicaragüenses, así les llamo yo, y vamos con ese compromiso de seguir adelante. Pero estemos claros que esa lucha va a continuar. Y lo que tenemos es la obligación de que todos los nicaragüenses tenemos que abrir los ojos para saber claramente que esa lucha es de ese tipo. Es una lucha en contra de una oligarquía, es una lucha en contra de los yanquis, es una lucha por la liberación nacional, que aún continuamos, pero además por la liberación y la independencia definitiva, que significa, ¿verdad?, independencia económica, independencia política, independencia es igual a liberarse de la pobreza para siempre. Quiere decir que estos traidores de hoy, que recientemente a través de una ley y una resolución de Estado del Poder Judicial de Nicaragua, fueron declarados traidores a la patria, no nicaragüenses, y fueron expulsados prácticamente del país, son hijos de esos traidores, de Adolfo Díaz, de Emiliano Chamorro. Son los mismos, son hijos de esos traidores, son los descendientes de los filibusteros, decía Sandino. Si esa es la verdad, estamos hablando de todos esos traidores que apoyaron al filibusterismo y que hoy siguieron ese camino. Siempre quisieron volver a ese tiempo. En tiempos modernos querían volver a actuar igual que en esos tiempos. Y lo vivimos, pueblo nicaragüense, nosotros lo vivimos, nunca nos podemos olvidar y si no hay tan las imágenes donde decían que ya venían, que la intervención, que llamaban, que necesitaban que estuvieran aquí los yanquis, es decir, que totalmente los mismos traidores de siempre. Entonces, son los descendientes, unos descendientes incluso familiares, sanguíneos, y otros descendientes, peor todavía, pues, descendientes por el espíritu traidor de esclavos que les transmitieron. Nosotros tenemos que estar claros de que esa ha sido nuestra misión. Y muy importante de que nosotros hemos venido en este periodo de la revolución, en este nuevo periodo de trabajo en nuestra patria con la IA del Frente y con la orientación de Daniel y la compañera Rosario, de que fuimos armando todas unas leyes que nos han servido para blindarnos frente a... Ya tuvimos una experiencia, no vamos a esperar otra. Tenemos que poner las cosas en orden. Y aprobamos la ley 1055, una ley que dice quiénes son los traidores a la patria, una ley que dice claramente cuáles son las características que tiene un traidor a la patria, y este traidor a la patria, cuando cumpla todo eso, tiene que ser juzgado. Por eso hay jueces, hay un poder judicial para decir, sí, son traidores a la patria. Además, este no es un delito nuevo, sí está contemplado en el Código Penal. Incluso en varias constituciones viejas. Y en varias constituciones siempre ha estado. Y en todos los países. Es decir, creo que nosotros somos los que tratamos de mejor forma los traidores a la patria, porque alguien que declara un traidor a la patria en los Estados Unidos le quita la vida. Hay pena de muerte para estos casos. Aquí nosotros lo que hacemos es, es traidor a la patria, quiere decir que no quiere ser nicaragüense, es decir, se le despoja de la nacionalidad y se le aplica las penas que corresponden de acuerdo al Código Penal. Pero esa ley 1055, que se llama Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Soberanía, a la Autodeterminación y la Independencia, nos dio la pauta para decir quiénes son traidores a la patria. Y posteriormente, ahora vimos la necesidad de, porque había en el artículo 21 de la Constitución, dice que la aplicación sobre los aspectos que tienen que ver con la pérdida o con la restitución de la nacionalidad, etc., de acuerdo a las leyes, entonces hicimos la ley que tiene que ver con la declaración o la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a los traidores a la patria. Pero como esto es tan fuerte, que necesitamos dejarlo grabado en nuestra Constitución, es tan actual y tan histórico todo lo que nos ha pasado, hicimos la reforma que ya la aprobamos en la primera legislatura, que es la reforma de ese artículo donde queda claro que el que es traidor a la patria pierde la nacionalidad nicaragüense. Pues dicho en otras palabras ya en el escrito, pero es eso lo que queda claro en ese artículo. El año que viene, en la otra legislatura próxima, pues se aprueba en una vuelta y ya quedamos claros que en la Constitución de nuestro país, traidor a la patria no merece, no es y se le quita en términos jurídicos la nacionalidad nicaragüense. Es la primera vez en la historia que así, muy claramente, se penaliza, se castiga a aquellos que andan buscando intervenciones extranjeras, bloqueos económicos y además son agentes extranjeros porque reciben financiamiento de gobiernos extranjeros para hacer acciones que quieren destruir Nicaragua. ¿Es la primera vez que se marca esta, diría, doctrina de defensa de la soberanía del país? Bueno, así claramente, como lo decís, meridianamente es la primera vez y queda claro. Nosotros hemos siempre expresado en términos políticos todo este aspecto y Sandino lo expresó claramente y como vos lo decís, por eso es que Sandino le llamaba vendepatria y esa palabra, ese calificativo de vendepatria, es vendepatria, pues es un traidor a la patria, es vendepatria. Pero cuando lo decís, ahorita que lo estás diciendo, lo que se me viene en la mente inmediatamente es el calificativo tan exacto que Sandino le dio a esto, vendepatria. ¿Por qué? Porque reciben financiamiento, reciben reales para hacer desestabilización, para hacer acciones en contra de su patria, de la cual renuncian ellos, porque no pueden decir que es como atacar a la mamá de uno, pues, no puede tener que haber renunciado a eso. Y entonces, ahí estás vendiendo tu patria, pero además lo estás haciendo en una forma onerosa, terrible, buscando cómo destruirla, buscando cómo vengan a matar a tus hermanos, pidiendo la intervención. Entonces, creo que siempre se ha dicho en términos políticos esto, pero ahora tenemos un instrumento jurídico para que eso quede sellado. Van a haber muchos que van a, en muchos lados, pues, van a estar criticando y todo. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer porque nosotros tenemos que defender nuestra patria de las intervenciones. A eso iba, ¿qué corresponde entonces hacer a los nicaragüenses? Ahora tenemos estos instrumentos jurídicos, hay 300 personas, no es todo Nicaragua, ¿verdad? Porque algunos, pues, andan lamentando ahí, que los intelectuales, que barbaridad, pero, ¿qué es lo que corresponde hacer ahora a los nicaragüenses de aquí en adelante? Lo que nos corresponde hacer, lo que nos debe ocupar, es seguir adelante en este proceso de independencia. Nos debe ocupar seguir fortaleciendo nuestros sentimientos nicaragüenses, seguir fortaleciendo nuestros valores nicaragüenses, a esa espiritualidad a la que me refería, pero, además, seguir actuando en la concreta, sobre la base de las necesidades de la gente. Los nicaragüenses necesitamos trabajar para vencer la pobreza. Eso es lo que nos corresponde. Estar listos ante cualquier vendepatria que aparezca, de pronto. Nosotros tenemos que estar listos para actuar. Bueno, eso es lo que nos corresponde, efectivamente, a los nicaragüenses, y seguir aplicando la ley. Pues es lo fundamental que todas estas acciones están soportadas por un marco constitucional, la constitución política de Nicaragua, que algunos piden. Antes decían, póngalos a libertad, pero si es que hay leyes que tienen que ser aplicadas. Y ahora dicen, restituyan ustedes eso que hicieron. Pero si todo esto está basado en la constitución política de Nicaragua, que es la carta fundamental de los nicaragüenses. No, aquí no estamos jugando los nicaragüenses, no estamos jugando. Nosotros no podemos seguir viendo como normal que vengan estos señores, que hagan todo lo que hicieron. Un día esto estaba viendo yo, está circulando, pues, no sé ni por qué, un video de las cosas que hicieron. Nosotros no tienen perdón de Dios. No tienen perdón de Dios, no podemos los nicaragüenses olvidar eso. Es decir, individuos que agarraban a compañeros, que los amarraban y los agarraban a latigazos, además de pintarlos y de tenerlos desnudos. Individuos que agarraban a un compañero y que los quemaban, vivos incluso. Es decir, que los agarraban y los ponían a correr desnudos y les tiraban morterazos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crear pánico, de aterrorizar terroristas. Es decir, y que no tienen... Y iban a quedar impunes. Iban a quedar impunes. Y lo que es peor, había unos que estaban ejecutando, que aparecen ahí, y los que estaban financiando, los que recibían el dinero, los verdaderos vendepatrias que recibían el dinero, los que salían y los que manejaban esas redes, los que habían preparado todo esto con sus instrumentos de muerte. ¿Cuáles instrumentos de muerte? Todas esas ONG que les sirvieron para preparar los planes. Todos esos, señoritos, los dueños de esos medios de comunicación, todos los que utilizaron esos medios, esos delincuentes bien vestiditos, de apellidos muy rimbombantes, esos representantes empresariales, disqueempresariales, que eso tiene que quedar impunes. O esos escritores de la muerte, porque no tengo otra forma de llamarle, mientras estaban haciendo esto, y siguen divulgando, siguen diciendo de que nuestro gobierno, que hubo 300 muertos, como que si no los mataron ellos, como que si no fueron decenas de policías los que murieron, como que si no fueron centenares de compañeros nuestros, los andinistas los que están muertos, y los siguen son además de vendepatrias y de asesinos, son sacrílegos, utilizan a nuestros muertos. Todos nos tienen perdón aquí, pero eso sí, y lo ha dicho, y lo hemos dicho, lo hemos dicho los andinistas, y lo ha dicho el comandante, y lo hemos dicho todo. Esa es una máxima del frente sandinista. Implacable en el combate y generoso en la victoria. Hasta tomamos la decisión, bueno, que se vayan, no quieren ser nicaragüenses, Daniel lo viene diciendo desde hace años, a eso que no quieren nicaragüenses, que se vayan. Si quieren llevárselo sus dueños, que se los lleven, y hasta que se cumplió, pues ya está. No quieren vivir en este país, se vayan. Entonces, ahora que ya están en su país, donde ellos sienten tener, haberle vendido el alma al diablo, donde tienen su corazón, entonces ahora son los deportados, decime vos, es decir, nicaragüenses no se dejen engañar, es decir, esos individuos nunca han querido a Nicaragua, nos trataron de destruir, 25 mil millones de dólares desbarataron, y este país, este pueblo, este gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario, los sandinistas, los trabajadores, no nos detuvimos. ¿Vos te acordás que si la asamblea cerró por ese, en esos años? Ni los productores, ni los comerciados. Me refiero a la asamblea, porque era un centro de los que ellos querían, pero ajá, recuerden ustedes, amigos nicaragüenses, en qué fecha se construyó el paso desnivel de las piedrecitas, en qué fechas fue que se construyó la pista de la carretera sur hacia el crucero, en esa fecha, nunca se dejó de trabajar, los nicaragüenses, nunca dejamos de trabajar, enfrentamos lo que teníamos que enfrentar, el intento criminal de golpe de Estado, pero seguimos en nuestra lucha contra la pobreza, no nos perdimos de eso, y tantas obras que se hicieron. A ver, amigos de León, recuerden ustedes, que a pesar de todo lo que pasaba, el hospitalito de Sutiaba, se siguió construyendo permanentemente, nunca fallaron los trabajadores, iban a dar la vuelta, y ahí estaban. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una confianza, una seguridad, de que íbamos a salir adelante, y seguimos teniendo la confianza y la seguridad de que vamos a derrotar la pobreza, y por eso no vamos a estarnos distrayendo con estos salvajes, que hay que ser 220 salvajes o 300 que se vayan, esa fue la decisión, son traidores a la patria, no son nicaragüenses, llévense, allá que apareció, decidió un gobierno, nosotros los vamos, llévenselo, si son de la misma calaña de ustedes, llévenselo, aquí nosotros los nicaragüenses tenemos que seguir construyendo nuestra patria para beneficio de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestro pueblo, de todos los compañeros, compañeras, obreros, trabajadores, campesinos, y sacar adelante, derrotar la pobreza de nuestro centro. Para terminar, ¿Nicaragua hoy vive más en paz? Totalmente. ¿No sentiste qué pena se fueron esos? ¿Por qué? Porque no solo lo tenías que estar viendo ahí, sino que además le tenías que estarle dando de comer, lo tenías que cuidar, le tenías que ir a poner sus vacunas, lo tenías, no, ya está, y además, Nicaragua está en paz totalmente, ¿para qué queremos tener esos engendros del mal ahí? Que se vayan, que se vayan a otro lado. Nicaragua está en paz, y esa paz la vamos a defender los nicaragüenses, todos los nicaragüenses, con nuestro Estado al frente, con nuestro gobierno al frente, con nuestro jefe de Estado al frente, con el presidente, comandante Daniel, y todos los nicaragüenses, con nuestro ejército, con nuestra policía, con nuestra policía voluntaria, con nuestros trabajadores, con nuestros instrumentos del Estado, y los nicaragüenses vamos a defender esta paz, esta paz, esta paz que vos la ves día a día, en el trabajo, y día a día, fin de semana, fin de semana, en alegría, en la tranquilidad, eso la vamos a defender, vamos a salir adelante, con toda seguridad, sepan, y estemos convencidos, de que nosotros vamos a derrotar la pobreza, que es lo que no debemos de perder de vista, esa es nuestra misión, esa es la misión encomendada por el pueblo, por Daniel, por Rosario, por el Frente Sandinista, y por todos los nicaragüenses, derrotar la pobreza. Doctor Gustavo Porra, Presidente de la Asamblea Nacional, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted.